Con la vela en una mano y el espejo en la otra Tienes que estar de espaldas al armario Ahora tienes que decir esto La oscuridad es tu lugar Déjame sola y regresa donde la luz no puede entrar No vayan a dejarme sola No Ahora usa el espejo para ver hacia adentro del armario Y dile a sus palabras La oscuridad es tu lugar Déjame sola y regresa donde la luz no puede entrar ¿Me salvo en el espejo? No ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Está dentro del armario Está viendo Repite las palabras La oscuridad es tu lugar Déjame sola y regresa donde la luz no puede entrar ¿Escucharon? No funcionó ¿Qué vamos a hacer? Yo nada Irme de aquí y llamarle a mis papás para que vengan por mí ¡Vania! Déjala Pobre tiene mucho miedo Yo también estoy aquí ¿Qué es lo que quiere de mí? No sé A lo mejor No, nada ¿Qué? Tú lo llamaste Ahora están unidos Pobre tiene mucho miedo 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 Gracias por ver el video.